Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Estamos muy contentos de este gran logro que hay para Popayán. Esto significa que se está fortaleciendo la seguridad ciudadana en el marco de la estrategia que también desde la administración municipal hemos venido trabajando con la policía de Popayán. Hoy están haciendo la entrega de varias motocicletas, dentro de las cuales 16 de ellas van para Popayán y las diferentes comunas. Esto para nosotros es fundamental porque es movilidad para la policía. Se suma a varias de las actividades que venimos nosotros también trabajando a través de los recursos de Fonset, donde ustedes también van a ver en pocos días movimiento de policías también en bicicletas. Vamos a ver a muchos más policías a través de su acción en otro tipo de vehículos que nos van a estar haciendo acompañamiento en los diferentes barrios y comunas, combatiendo el delito y la delincuencia y estando muy atento al comportamiento ciudadano, especialmente para que no se presenten actos que atenten contra la vida de las personas. Ustedes saben que nuestro alcalde ha venido hablando de lo que ha sido el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y para eso la puesta en marcha de las cámaras de seguridad. La puesta en marcha de las cámaras implica varias cosas. La fase 1, que es la fase que nosotros con recursos propios venimos implementando, que ya se ejecutó y que en este momento estamos ya recibiendo absolutamente el 100% de todos los bienes y servicios que se contrataron para que podamos contar con diferentes puntos de videovigilancia en Popayán. Pero también nos metimos a hacer un trabajo muy muy fuerte con el Ministerio del Interior y hoy ya el señor Ministro hizo el anuncio, después de bastantes días de luchar, meses diría yo de luchar este importante proyecto de fase 2, hoy ya hizo el anuncio de que efectivamente el Ministerio del Interior va a cofinanciar. Nosotros vamos a estar colocando también 1.600 millones de pesos y el Ministerio va a colocar un poco más de 4.000 para con esto poder contar con el proyecto ya global de lo que es las cámaras para Popayán, ya implementadas de acuerdo al compromiso que nuestro alcalde adquirió en el Plan de Desarrollo y que para nosotros es de mucha alegría porque precisamente queremos fortalecer tecnológicamente la seguridad ciudadana.